Hoy vamos a hablar de una leyenda que tenía pendiente, de hecho tenía, bueno se supone que iba a hablar de lo de bañarse, pero o sea la que sigue la voy a dejar para después, ahorita tengo la leyenda que sigue que es sobre la sandía, el mito es que si combinar la sandía con algunas otras cosas, ya sea con algunas comidas o bebidas, pues hace un daño o algo, primero vamos a empezar a hablar un poquito de la sandía, ¡uh! que interesante, vamos a hablar de la sandía, ¡uh! mejor la cambio de canal, está bien hombre, está enfadoso, pero es un mito, yo no lo conocía, yo no sabía que la gente tenía nada en contra de la sandía, nunca lo había escuchado, pero investigando ese tema me di cuenta que sí, hay mucha gente que creía que la sandía puede hacer algún daño en combinarla con algo, como la leche, pero bueno vamos rápido a ver lo que pasa, ¿no? con esta sandía, ¿será mala? ¿no lo será? veamos, bueno, fíjense, mi encabezado comienza con una frase de la página donde empecé a trabajar con esto, que encontré información que dice, la sandía, deliciosa fruta o peligroso veneno, ahora vamos a ver, hay muchos mitos sobre las propiedades de la sandía, que no se debe comer muy tarde en la noche, que no se debe mezclar con leche, que no se debe comer junto con el alcohol, o comer después del alcohol, y que si la dejas un rato se puede cortar y hacerse anuduro, en fin, pero bueno vamos a ver, ¿no? Lo que la sandía es en realidad es una fruta que tiene mucha agua, casi más del 90% de ella es agua, lo que tiene más en sí de minerales y de vitaminas y eso son potasio y magnesio, y su color rojo se debe a un antioxidante, se llama licopeno, no que nos interese mucho, pero bueno se llama, bueno, ninguno de estos elementos mencionados hace que la sandía sea peligrosa en sí, lo único cierto que podría decir, tal vez no sea muy bueno en cuanto a la sandía, es pues que es un diurético, o sea que aumenta la producción de orina, porque tiene mucha agua, ¿no? y pues por eso si se consume después de cualquier cosa o como un postre, pues pueden digestar si se come demasiada, ¿no? Se dice aquí que entorpece la acción de los jugos gástricos, pues las rebajamos demasiado, pues, entonces a rebajar los jugos gástricos, que es el ácido que trabajan los alimentos en el estómago, pues son menos efectivos, ¿no? y puede ocasionar algunas molestias, igual si tomaras un montón de agua, no tiene que ser sandía, pues a eso se refiere. Ahora, como dicen, pues la sandía no va a ocasionar la muerte de nadie, ni tampoco, y como cualquier otra fruta, también se descompone después de 24 horas. Como un tip, la fruta es de las sandías de las frutas que tienen menos calorías, que porque tiene, pues, poquitas, ¿no? ¿Qué tal, eh? Es de las que tiene menos porque tiene poquitas. Ah, es que aquí dice, pues, es que dice, 100 gramos tiene 20, pues sí, pero ¿quién sabe cuántos son 100 gramos? A ver, dígame, ¿cuántos son 100 gramos? ¿Esto? ¿Esto? Por eso no me gusta darnos menos así, pero bueno, muy poquitas. Ok, vamos a hablar de algo más específico, la sandía y la leche. Pero antes de decir eso, voy a tener que hablar de la leche y creo que ya con hablar un poquito, poquito de la leche se va a entender porque si es bueno no combinar la sandía con la leche. Ok, generalmente, el razonamiento de la gente en contra de la leche es que no hay que juntarla con ácidos porque dice, pues, la gente nota que al revolver la leche con algún ácido o algún jugo de limón o de naranja o algo, pues, se corta, ¿no? Entonces la gente piensa que si tomas leche y después tomas algo ácido, pues, ¿qué te va a hacer? Te va a cortar en la panza, se te va a echar perder y te va a dar diarrea, ¿no? O bómito o yo qué sé, ¿no? O mala digestión. Pero no, o sea, bueno, estamos hablando de la leche para después mencionar por qué es la sandía, ¿no? Si la sandía y la leche es mala combinación. La gente que dice eso no sabe que la leche se va a cortar en la panza sin importar qué leche es después, porque adentro hay ácidos que lo van a hacer. O sea, tenemos los jugos gástricos que son ácidos, la van a cortar adentro en cuanto caiga adentro de todas maneras. No necesita de ningún jugo extra y si le pones un jugo extra no va a hacer ninguna diferencia. El ácido que tiene lo que son los jugos de los cítricos es como una burla, una broma comparado con el nivel de ácido que tiene el estómago. Por eso en el estómago puedes componer lo que sea. Entonces, comer sandía y tomar leche y hacer que vomites, pues, no por la combinación de los dos. Claro que si tomas un montón de leche y luego comes un montón de sandía, vas a tener tanta agua en la panza, pues, que a lo mejor va a decir tu cuerpo, ¿sabes qué? Ya no quiero más agua y te va a hacer regresarla, ¿no? Solo así. O que te la comas ya a perder, pues, obviamente, ¿no? Pues, que si vas a comer la leche o la sandía ya a perder, pues, a lo mejor el estómago te va a decir, no quiero esta porquería, ¿verdad? Y la vas a sacar, pero no leches la culpa de la combinación, es la culpa del ingrediente que está hecho hasta la leche. O lo que comiste antes. O si comiste demasiado antes con leche y luego comiste sandía, es demasiado para el estómago. O sea, combinar la sandía, lo único que tiene un poco malo la sandía es que comas mucha después de haber tomado algo o comido algo. O sea, es como, como es extra, pues, comerla solo un ratillo o tomar un vasillo de leche y después, ¿sabes? Tengo, todavía tengo hambre, pues, combinar una sandía. Bueno, ok, vamos a otro tema. ¿Eso era sandía y leche? ¿Hace un año comiéndola? No, no hace daño. Ok, ahora vamos a la sandía y el alcohol. Dice, otro mito dice que si combinas la sandía con algún alcohol o un vino, que te mueres. Esta es una leyenda urbana argentina, que parece, no, no me consta, no. Si no, pues no importa, es una leyenda urbana, pero en muchas partes escuché. O leí que parecía que los argentinos tomaban como que no leían nada de ellos, ¿no? No, 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 nada malo, simplemente, pues, ellos dicen, ah, esta leyenda urbana creo que nosotros la inventamos. Este, eso dicen algunas personas, que hace daño porque se nota que, bueno, dicen, yo no lo he hecho, pero lo voy a hacer un día para ver cómo funciona. Que si le he hecho sandía en el alcohol se pone, se endurece, entonces, obviamente, pues, eso que te hace pensar, ¿no? Que si comes sandía y luego tomas vino, pues, te va a hacer duro en el estómago, te va a taponear, o te va a hacer algún daño, o te va a cocinar en una indigestión. Pero es lo mismo que hablamos con la leche, o sea, el estómago se encarga de eso. El estómago no necesita ninguna ayuda, él es todopoderoso en cuanto a desbaratar comidas. O sea, simplemente imagínense, cuando se comen un pedazo de carne, si comen carne, o sea, ese pedazo de carne, ¿cómo lo traes de masticarlo? Ese pedazo de carne se va a hacer, se va a desbaratar en el estómago. Entonces, este, igual puedes agarrarle el pedazo duro de sandía que te va en la bebida, te lo comes y le sigues tomando y no va a pasar nada. Este, así que, pues, no, no, tampoco es malo cominar la sandía en el alcohol. Ok, otra cosa que leí por ahí es que, que alguna gente decía que la sandía tenía cianuro, es, una, ahorita vamos a hablar de que es eso rápido, y que eso, si lo combinamos con otras y otras cosas, podría hacer una reacción y hacer más cianuro y matarte. Ok, vamos a ver rápido. Antes que nada, tenemos que decir que es el cianuro. Es una sustancia química que es potencialmente letal. Potencialmente significa que depende cómo esté compuesta y cómo se utilice, puede ser letal o no. Sobre todo porque hay como diferentes tres o cuatro tipos de cianuro, depende del elemento con que se combine, ¿no? Generalmente, pues, el más conocido creo que es con nitrógeno. Creo que, creo, según lo que leí, que uno de los más peligrosos es cuando es de hidrógono. Hidrógono. O sea, hidrógono, no estaba seguro de qué decir y dije, ¿será hidrógeno o no será hidrógeno? Voy a decir, estoy diciendo hidrógeno, pero a lo mejor no es, así que a lo mejor sí, hidrógeno, está bien. Bueno, este, de hecho, los animales, los animales, dije... Ay, qué me pasa. Los alemanes lo usaron como un arma en la Segunda Guerra Mundial. Muy potente. Hacía mucho daño respirarlo, decía llorar los ojos, era muy feo. Este, también este... Ah, encontré por ahí que una de las cosas que nos hacen tener más contacto con el cianuro es el cigarro, que podría ser nuestra mayor exposición al cianuro. Eh, de cualquier modo que existe, digo, natural, ¿no? No natural el cigarro, pero me refiero a que sin hacer algo específico, ¿no? Simplemente por respirar el cigarro y otra cosa es quemar plásticos. Respiramos cianuro cuando respiramos eso. Eh, bueno, también el cianuro se encuentra en forma natural, ¿en qué? Frutas, verduras y semillas. Pero niveles tan equis que no son letales. Además, este... Entonces, ya hace mucho que sabemos eso, o sea, ya hace mucho que si fueran letales ya sabría cuáles frutas no deberíamos comer. Se considerarían venenosas si fueran letales. Estos alimentos con cianuro, casi inexistente, puede ser, por ejemplo, las almendras, las manzanas, las cerezas, las peras, las ciruelas, obviamente la sandía. Pero el cianuro generalmente en estas frutas o verduras se encuentra en las semillas, más que nada. Y nadie se las come, ¿verdad? En eso que yo dije, pues nadie se come las semillas. Entonces, como acabo de mencionar, el nivel de cianuro que tiene la sandía es irrelevante y la comida no funciona así, no te la comes y se hace una reacción química en tu panza. Nunca he escuchado eso, lo podrías investigar por otro tema, pero no viene al caso eso. Ahora, ¿qué más creo que me hace de la sandía? Pues que no la puedas combinar con embutidos, ¿no? Jamón, bolonia, eso. Mentiras, no hace daño más. De hecho, hay hasta recetas. De hecho, voy a dejar un link a una receta que se me antojó que se llama ceviche de... Pues ceviche con sandía y aparte mango se miraba buena. No se me ocurre que mango esté muy bueno, pero la sandía como es agua puede que esté bueno. Otra cosa que calumnian a la sandía, pues en otra puedes tomar noche o comer noche. Sí, pues si tomas mucha te va a llenar la paz de agua y vas a rebajar tus jugos gástricos si acabas de comer y obviamente no vas a dormir muy bien. Pero no sé si la sandía, pues es que tanto comas o que comiste antes. Ok, entonces ya volada. ¿Qué es nuestro veredicto de esta leyenda? Que es falso. La sandía se puede combinar con lo que sea. Si te conoce algún efecto negativo es por lo que la combinaste con antes. Me refiero a la cantidad, no tanto a que hagan una reacción entre la sandía y lo que hayas comido. Eso no existe. O sea, la combinación en sí no te va a hacer ningún daño, sino la cantidad, repito, de la que hayas comido, más lo que hayas comido antes, en total cuánto comiste o tomaste. Entonces, pues como conclusión, pues coman sandía cuando quieran, es buena para la dieta, no tiene muchas calorías, llena porque es como si tomaras agua. Claro, no demasiada, tiene azuquita, pero pues no tanto, ¿verdad? Y pues como digo, si se enferma no fuera sandía. Como dije, menos que esté chapada. Esto fue la leyenda sobre mitos sobre la sandía. Siempre digo diferentes nombres, al final escojo uno que no tenga que ver. Pero bueno, solo lo hice lo que tenía aquí en pendiente y ahora sí el próximo va a ser el de que si se podemos bañar o no después de comer. O cuánto tiempo hay que esperar. Vale, pues esto fue leyenda de, según yo, mitos de la sandía, buena o mala al combinarla. Es todo, bye. Y este es un flash noticioso que se atraviesa en mi video original. Resulta que ayer grabé el video, pero no lo he editado. Entonces fue de casualidad si me encontraron en internet una noticia relacionada con lo que estábamos comentando sobre si el cenurro era peligroso o no. Y yo había dicho que si hay algo que preocuparse, pues generalmente nos vamos a enterar. Que si no, entonces no hay por qué preocuparse de eso, ¿no? Y me refiero a noticias, ¿no? Que alguien dice qué. O que lo leyó en. O sea, me refiero a que se sabe por una noticia más importante, ¿no? Entonces es lo que pasa. Pero digo, porque esto es un extra. Está hablando del cianuro. Aquí no tiene nada que ver con la sandía, ¿no? Ese artículo de esta foto dice que se está recogiendo un producto de las tiendas, que son unas almendras, naturales. Porque tienen un contenido elevado de cianuro, de hidrógeno, que es natural, ¿no? Que si se comen... Pero si se comen unas cuantas almendras, pues no hay problema. Pero en grandes cantidades, pues sí. Podría ocasionar un daño. Digamos que en las cantidades, digamos que por ejemplo que lo muelen para hacer... ¿Cómo se llama? Como crema de almendra, como en vez de cacahuate. O que lo muelen, pero no lo hacen crema, sino en polvo para ponerlo de un pastel y comen mucho. O no sé. O que les gusta mucho la almendra y comen almendra todos los días, a todas horas. Y este... Y... Y pues ya se hace mucha cantidad, ¿no? Si comen demasiada. Entonces ahí sí ya puede ser algo tóxico. Lo que pasa es que al moler la almendra, el cianuro que tiene se transforma en otro cierto tipo de ácido. Tiene nombres, pero no quiero meterme mucho en eso. Y pues obvio, si se las comen directamente, pues no hay cabida o espacio de tiempo para que ocurra esta transformación. No va a pasar en el estómago. Ya saben que el estómago es un súper destructor. Este... Si se las comen directamente, pues no, ¿verdad? Pero como dije, en caso de molerla para hacer otra cosa, pues a lo mejor y comen demasiada, pues podría suceder. Ahora, no en cualquier almendra. Estamos hablando de estas almendras. Estas son unas almendras muy específicas. Así que como digo, para terminar el flash. No se trata de no comer almendras naturales. O sea, yo, por ejemplo, yo como... Pero unas poquitas, ¿no? Se supone que no hay que comer muchas. Ya estoy haciendo un video grosero por hablar con la boca llena. Espérame. O sea, se supone que, por ejemplo, generalmente se dice que hay que comer poquitas porque tienen grasa, tienen omega 3. Es bueno. Pero pues en exceso de grasa es grasa. Comas unas 10, cada que comen agarren unas 10, unas 12. Unas 20 a lo mucho. Pero una vez al día o dos. O sea, no tantas, pues. Eso está bien y no pasa nada. Pues estas son raw. Raw significa que no están procesadas, se supone. Y esas son las que dicen que son un poco peligrosas. Por eso se recomienda comer almendras procesadas. Varios, ciertos procesos. Pues se trata de eliminar más o menos lo que es la mayoría del 100. No desaparece, pero bueno. Y ya eso fue todo en el flash noticioso de... Pero como digo, la almendras es una semilla. Otras semillas tienen en cantidades muy chicas. En este caso tiene más. ¿Por qué? No sé. Tal vez por lo que se utilizó de pesticidas o algo. O tal vez la tierra. No sabemos, pero se supo, ¿no? Se notó y hasta me tiene pido atrás. Pero generalmente no hay problema con las almendras. Y eso fue todo en flash. Gracias.